Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina March y estoy en primer año de Canto del Profesorado con la profesora Patricia Douche y hoy les voy a cantar una obra de Carlos Guastavino llamada La Rosa y el Sauce. La Rosa se iba abriendo abrazada al sauce. El árbol apasionado, apasionado, la amaba tanto. Pero una niña, coqueta se la ha robado. Y el Sauce desconsolaba, la está llorando, la está llorando. La Rosa se va a cantar una obra de Carlos Guastavino. La Rosa se va a cantar una obra de Carlos Guastavino. La Rosa se va a cantar una obra de Carlos Guastavino.